Sí, hoy por suerte logramos concretar el objetivo de poderte echar esta primera parte de la obra, que es la batería de baños y que tanto tiempo nos hizo esperar para lograr hacerlo. Bien, recordamos que en agosto fue una peña, se había hecho beneficio para poder juntar todos estos materiales. ¿Por qué se demoró tanto? Comentanos un poco eso. Sí, bueno, en agosto hicimos una campaña en la que colaboró toda la comunidad de Villa del Rosario el 15 de agosto del año pasado. Las intenciones eran iniciar la obra lo antes posible. Bueno, la gente de la Asociación de Padres estuvo trabajando en eso, la idea era comenzar en el verano. La verdad es que las condiciones climáticas no nos ayudaron demasiado para poder hacerlo. Y bueno, cuando logramos comenzar la obra y se logró llegar a la altura del techo, nuevamente tuvimos temporales que nos demoraron muchísimo en cuanto a la posibilidad de techar. Así que bueno, eso fue lo que hizo que se demoraran los tiempos y que lo planificado llevara más tiempo de lo esperado, ¿no? Bien, estamos viendo que hay gente de la comisión y también padres y también algunos profesores. Sí, hoy tenemos acá ayudándonos parte de la Asociación de Padres, hay algunos papás, hay uno de los profes, bueno, un poquito ayudándonos entre todos para lograr el objetivo. Bien, entonces esto lo que están techando es un tercio de parte de lo que... Sí, recién comentábamos antes de salir en cámara que sí, recién vamos en un tercio, todavía tenemos un rato largo para trabajar y lograr terminar de techar. Son más de 45 metros, así que lleva un tiempo. Bueno, agradecer la colaboración de todos los que acompañan a la escuela permanentemente, que es lo que nos ayuda a poder crecer o mejorar la oferta que tenemos para los chicos y pedirles que nos sigan acompañando para poder seguir mejorando cada día un poquito más nuestra escuela. Buenísimo, espero que el clima los acompañe y que no llueva. Esperemos que sí, que nos haga la pata un poco el cielo y logremos techar y que se logre este objetivo. Gracias por ver el video.